¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza. Estamos aquí en el Hospital Centro Médico Naval, haciendo un recorrido de las instalaciones donde están atendiendo a gente con COVID. Y aquí podemos ver en estas imágenes cómo la gente, los enfermeros y los doctores, se preparan para entrar en la zona exclusiva de COVID-19, donde están los pacientes que ya mostraron y son positivos en la enfermedad y ellos tienen que prepararse adecuadamente para la seguridad de sus mismas personas, de su misma salud y poder atender a estos pacientes con COVID. Aquí vemos que el personal de salud se prepara, aquí se está poniendo sus botas, ya se puso un traje que es especial para que no pueda contagiarse, las botas también son muy importantes, ya se cubrió gran parte del rostro y la cabeza y ya nada más quedará para ponerse unos goggles para cubrirse también los ojos y así evitar algún contagio. Desde el Hospital Centro Médico de la Marina, soy Alejandro García, los invito a que sigan aquí a través de Notimex TV.